Hoy día 29 de septiembre, es día de San Miguel Arcángel, que en la Umbanda es el rey y jefe. Vamos a cantar dos puntos, voy a cantar, de San Miguel en la irradiación de Ogún. Hay puntos para la irradiación de caboclos, para la irradiación de falangeros como Ogún, y también hay puntos en la irradiación de las santas almas para pretos velos. Voy a cantar ahora dos puntos de San Miguel, entonces en la irradiación de Ogún. Sal a basar a Miguel, sal a basar a tú. Vale, junta de rondas Miguel está llamando, No sé de dónde. Yo le hago punta de ronda, ¿quién está llamando eso? Yo le hago punta de ronda, ¿quién está llamando eso? Yo le hago punta de ronda, ¿quién está llamando eso? Yo le hago punta de ronda, ¿quién está llamando eso? Yo le hago punta de ronda, ¿quién está llamando eso? Yo le hago punta de ronda, ¿quién está llamando eso? Yo le hago punta de ronda, ¿quién está llamando eso?